hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro en versión hot wheels así es y se trata de otro propio de la línea hot wheels y se trata en esta ocasión de el f1 racer versión hot wheels y bueno aquí podemos ver este hermoso auto de carreras el f1 racer tal cual le dije es de la línea hot wheels podrán ver claramente su logotipo de hot wheels situado en el toma de aire central como sabemos está inspirado en los monoplazas de competición de la fórmula 1 como podrán ver es de color verde con unos grafitis en color blanco pintados en lo en lo que son encima de lo que sólo se toma de aires laterales podemos ver ahí un número 3 allí desde este lado del alerón de la trasero y desde otro lado de él del alerón trasero y aquí también se puede ver un número 3 en lo que es la nariz del automóvil este spoiler lo hace parecerse a los a los fórmula 1 que se usaron entre los años 2009 y el año pasado 2014 cuando se cambió la aerodinámica de los fórmula de la fórmula 1 este año podemos ver bueno podemos ver que aquí tiene unos alerones laterales aquí pintados en color amarillo el color que cubre el auto es obviamente de color es el color verde con amarillo lo que son los alerones laterales y el chasis podemos ver que también tiene tiene unos alerones en color gris podemos ver la cabeza del piloto que lo caracteriza con su casco y su traje en tiflamas y el volante lo que es el copy del del automóvil las ruedas son de color blanco como ustedes pueden apreciar con los rines en color o sea los rines o taparruedas como quieran decirle en color negro muy muy bonito este auto ruedas sin ningún problema las cuatro ruedas es que este auto está nuevo yo lo compré en quintero con un precio de 12 mil 500 12 mil 100 si no me equivoco de en una tienda en quintero lo compré en un bazar de quintero lo compré como entre 12 mil 200 mil 500 pesos no estoy seguro me salió muy muy barato y bueno se lo recomiendo a todos ustedes a todos los fanáticos de la marca hot wheels este auto 100% recomendable y comprenlo en cual en cualquier lugar donde les convenga donde quieran esa es mi recomendación para los que quieren este auto porque de hecho no solamente está en este color está en en varios colores como todos los autos de la marca hot wheels como todos los autos coleccionables de hot wheels y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando estén viendo este vídeo adiós camifuera chao